No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo Tranquila Tranquila, que tranquila, ni que nada, tú lo tienes Un escándalo No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal Yo no tengo tu teléfono Ay por Dios, mírate bien, ¿qué le ofreces al mundo? Soy ladrón por el uniforme De toda la gente que está aquí, ¿por qué me acusas? Lo siento amigo ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas ¿Tú me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes ¿Dónde están tus testigos? Obsérvate bien, obsérvate bien ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño Oye, dejaste eso en el baño ¿ Sch獲 tengo que descarga? ¿Qué t Dü 1961 es el baño